Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal La Cajita de Ideas. El día de hoy vamos a hacer una puntilla. Ya hace mucho tiempo que no hacemos. Pero en esta ecuación vamos a hacer esta, que está muy sencilla de hacer. Vamos a empezar uniendo nuestro hilo a la tela. Recuerden que lo hacemos con medio punto. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Dos, tres. Y nuevamente vamos a unir nuestro hilo a la tela con medio punto. Y de esta manera es como vamos a hacer esta primera vuelta. Esta puntada es de vueltas, perdón, puntilla es de vueltas. Pero está muy sencilla de hacer y al final se ve muy bonita. Vamos a hacer esto en toda la primera vuelta. Y ahorita les mostramos que seguiría en esta puntilla. Y bueno, ya llegamos al otro extremo. Vamos a hacer tres cadenas. Y vamos a unir con medio punto para terminar esta primera vuelta. Perdón, con punto deslizado. Lo vamos a unir con punto deslizado. Y ahora para empezar la segunda vuelta. Vamos a hacer medio punto. En este primer espacio que tenemos. Y ahora vamos a hacer tres cadenas. Y vamos a cargar nuestro gancho para hacer... Un macizo. Y nos quedan dos juntos. Ahora voy a hacer dos cadenas. De separación. Y en este mismo espacio. Voy a hacer nuevamente. Dos macizos juntos. Ahora vamos a dejar un espacio vacío que sería este. Y en el siguiente voy a cargar gancho. Y voy a hacer nuevamente. Dos macizos juntos. Recuerden, hacemos dos cadenas de espacio. Y nuevamente hacemos dos macizos juntos. Y esto vamos a hacer hasta terminar toda la vuelta. Bien, ya llegamos nuevamente a donde empezamos la segunda vuelta. Ahora, por ejemplo, en estas esquinas. Para que no nos quede... Muy... Apretado. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, aquí hicimos dos... Agarres juntos. Y aquí en la segunda vuelta lo que podemos hacer es una cadena. Para que no nos quede tan... Junto. Y bueno, aquí voy a... Terminar esta segunda vuelta. Voy a terminar con punto deslizado. Y me voy a pasar con... Medio punto. Voy a hacer medio punto. Hasta que llegue a... A el espacio que nos quedó aquí. Voy a hacer medio punto ahí. Y ahora voy a hacer tres cadenas. Para empezar esta tercera vuelta. Voy a cargar mi gancho y voy a hacer un macizo. Para que con la cadena que acabo de hacer... Nos queden dos macizos. Vamos a hacer dos cadenas de separación. Al igual que en la... Vuelta anterior. Y nuevamente en ese espacio... Vamos a hacer... Dos macizos juntos. Prácticamente vamos a repetir la segunda vuelta. Solo que... Vamos a hacer tres cadenas aquí. Y voy a cargar mi gancho. Y nuevamente en el espacio de las dos cadenas. Voy a hacer... Dos macizos juntos. Una separación de dos cadenas. Y nuevamente dos macizos juntos. Como lo hicimos en la capa anterior. Esto vamos a hacer... Esto vamos a hacer... Hasta terminar... Esta tercera vuelta. Recuerden aquí hacemos tres cadenas. Es lo que no hacíamos en la segunda vuelta. Aquí lo vamos a hacer. Vamos a cargar el gancho. Y nuevamente vamos a repetir... Lo que ya hemos hecho. Hasta terminar esta tercera vuelta. Y bueno, ya llegamos nuevamente... Para terminar esta tercera vuelta. Y voy a hacer tres cadenas que me faltan. Para cerrar la vuelta. Voy a unir en esta parte... Que es donde comenzamos nuestra tercera vuelta. Y voy a unir con punto deslizado. Ahora me voy a pasar con... Medio punto hasta que llegue... Al espacio que nos quedó de las dos cadenas. Ahora voy a hacer tres cadenas para empezar esta última vuelta. Voy a cargar mi gancho. Y voy a hacer dos macizos más. Para que tengamos tres juntos... Con la cadena de tres que hicimos al principio. Voy a hacer medio punto. Y nuevamente voy a hacer otros tres macizos juntos. Aquí en esta parte se va a formar como... Una especie de trébol. Que es lo que nos va a quedar en la parte de arriba. Voy dos macizos y voy a hacer el último. De este grupo. Voy a hacer nuevamente medio punto en ese mismo espacio. Y ahora voy a hacer tres últimos macizos juntos. Para que se forme... El último... Hojita... De nuestro trébol que estamos formando en la parte de arriba. Voy a hacer este último macizo. Y pues así nos queda en la parte de arriba. Y ahora haremos dos cadenas. Y en estas cadenas que nos quedan en la parte de abajo. Vamos a hacer... Tres medios puntos juntos. Dos. Tres. Voy a hacer nuevamente dos cadenas. Voy a cargar mi gancho. Y en este espacio que tenemos vamos a volver a hacer... Los tres grupos de tres macizos. Para formar el trébol en la parte de arriba. Dos. Tres. Voy a hacer medio punto. Recuerden, para hacer la separación. Y nuevamente voy a hacer otros tres macizos juntos. Para el segundo... La segunda hoja del trébol. Voy dos. Voy a hacer el último. Hago otro medio punto. Y ahora los tres últimos macizos. Y pues eso es lo que vamos a repetir. Para terminar. Vamos a hacer el último macizo. De esta última hoja del... Del trébol. Ahora vamos a hacer... Dos cadenas. Vamos a hacer... En esta parte... Tres medios puntos. Y dos cadenas más. Para empezar el siguiente trébol. Y bueno, así es como nos quedaría nuestra puntilla ya terminada. Vamos a hacer esto hasta llegar nuevamente a donde empezamos. Y bueno, así es como nos quedaría ya terminada esta puntilla. Esperemos que se alcance a ver bien. Bueno, y así es como se ve ya con la última vuelta. Esperemos que les haya gustado. Está muy sencilla de verdad. Y bueno, queremos aprovechar para enviar saludos a las últimas personas que nos dejaron sus comentarios en el último video. Que son a Clara Aguilar, Alma Morfin, Yolanda Hernández, Lolita, Lau Serrano Lagunas, Aide Sant, Isa Peña y Olga R.J. Saludos para todas ustedes. Muchas gracias por dejarnos sus comentarios. Y también queremos enviar saludos a quienes nos dejaron sus comentarios, pero en algunos otros videos recientemente. Que es a Berta Figueroa, a Juanita Vargas, Concepción Guadalupe, Santa Castro, Juana Palma, Alma Jones, Chivis Iglesias, Gerardo Delgado, Victoria Morales, Guadalupe Sánchez y María Teresa. Pues saludos también para todos ustedes. Muchas gracias a todos los que nos dejan sus comentarios. Tengan por seguro que leemos todos sus comentarios, solo que a veces pues no podemos responder a todos ellos. Pero bueno, pues muchas gracias. Saludos y saludos también para todos y todas las que nos ven. Recuerden dejarnos sus comentarios, regalarnos sus me gusta, compartir este video si es que les gustó. Y no olviden suscribirse si es que no lo han hecho para que sigan viendo más videos de puntadas o de puntillas de servilleta. Y bueno, por el momento sería todo. Que Dios los bendiga y ya saben, nos vemos en la próxima. Gracias.